Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tu, Señor, me salvaste de la muerte, y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre. Te alabaré, Señor, eternamente. Porque su ira dura un solo instante, y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana, el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré, por eso, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente.